Muy buenas a todos, soy Mabruji y estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos en análisis técnico de Bitcoin día 8 de julio del 2022 El día de ayer Bitcoin tuvo una buena subidita, vamos a hablar un poco de esa subida y de por qué creo que a partir de este punto lo más probable va a ser seguir bajando Vamos a ver un poco todo esto, primero quiero enseñaros la cuenta de QuanFury en la cual ayer pude hacer un buen short, vale, un buen short en los 22.352 dólares De momento estoy ganando 3.700, bastante, bastante, pero hay que tener en cuenta, vale, que si voy a por acciones cerradas Ayer cerré un short con menos 1.000 dólares, así que en verdad sí estoy ganando 3.700 pero es que ayer perdí 1.000 en el short que hice Así que, pérdidas un día, son ganancias el siguiente, es parte del trading, a veces se gana, a veces se pierde, en este caso, bueno, la ganancia es mayor que la pérdida Por suerte, por suerte, vale, vamos a empezar con análisis, quiero enseñaros el gráfico mensual Donde ya están empezando a pasar cosas, vale, os expliqué que el gráfico mensual habíamos roto esta media móvil de 50 sesiones Que en el gráfico de Bitcoin, en toda la historia, nunca había pasado, vamos a ir a un gráfico donde tenga más historia Podéis ver que nunca ha cerrado ninguna vela de un mes por debajo de esta media móvil Si os fijáis, el mes de junio cerró por debajo de la media móvil Y este mes, ¿qué está pasando? Pues lo normal, ir a retestearla, vale, os comenté que ir a retestearla era algo completamente normal Y si os fijáis aquí, cuando rompimos la media móvil de 21 sesiones, pasó lo mismo Tuvimos el retesteo, subimos a retestearla, ahora esa media móvil, en vez de un gran soporte, es una gran resistencia Y nos mandó para el suelo, básicamente pasamos de 40.000 dólares a 20.000 Entonces, bueno, tuvimos un poco de caída Ahora estamos haciendo exactamente lo mismo, si os fijáis, vale, estamos, la hemos roto por debajo Estamos retesteándola, hay que esperar a ver cómo cierra el mes, quedan 23 días, en 23 días pueden pasar mil cosas Pero por ahora es simplemente un retesteo para seguir cayendo Y eso es lo que hay que tener muy, muy en cuenta en este punto Vamos a gráfico semanal, donde están pasando también cositas Y es que, os dije también, la media móvil de 200 sesiones en gráfico semanal Estamos en las mismas, nunca se había roto Y esta semana, bueno, el 13 de junio se rompió, hemos estado por debajo No llegamos nunca a tocarla de nuevo Y ayer, pues fuimos a tocar la media móvil que estaba en los 22.500 dólares Por eso me metí yo short de los 22.500, 22.400 ¿Por qué? Porque estaba la media móvil de 50 sesiones en gráfico mensual Y porque está la media móvil de 200 en gráfico semanal Con lo cual, son una gran resistencia Es la resistencia más importante que tiene Bitcoin por delante Si cerrara una semana por encima de los 22.500 dólares Empezaría a pensar que quiere seguir subiendo Pero, por el momento, es una resistencia Y en las resistencias toca vender o al menos ponerse short Así que, espero que hayáis tomado todos los beneficios de vuestros longs Y que os hayáis protegido Porque esto tiene pinta de que puede volver a caer una vez más ¿Vale? En gráfico diario, ¿qué podemos ver aquí? Bueno, podéis ver que la vela de hoy ya está siendo roja Si os fijáis aquí, voy a empezar a poner líneas, ¿vale? Porque tengo unas cuantas Voy a borrar esta temporalmente para que lo veáis Tenemos una especie de triángulo simétrico que ha roto al alza Y ha llegado más o menos al target, ¿vale? Que sería la parte de arriba del triángulo Sería esta zona de aquí, de la zona de los 22.500 Nos quedamos en los 22.518 Yo creo que se puede dar por validado Pero hay que tener mucho cuidado, ¿vale? ¿Por qué? Porque voy a borrar el triángulo temporalmente, al menos por ahora Y quiero que veáis, ¿no? Que realmente, aparte de una especie de triángulo que estemos viendo aquí Estamos en una lateralización Entre esta línea blanca que veis aquí arriba Y esta línea morada que veis aquí abajo Estamos completamente laterales Vamos abajo, vamos arriba Vamos abajo, vamos arriba Y esto es lo que estamos viendo el día de hoy Y durante todas estas semanas Es importante, ¿por qué? Porque si superáramos esos 22.000 dólares O 21.800 Que es, digamos, la parte alta del rango Esperaría subida hasta los 22.800 Pero sabiendo que tenemos la parte alta del rango Que tenemos además la media móvil de 200 en gráfico semanal Y la media móvil de 50 en gráfico mensual Lo veo altamente improbable Que vayamos a romper esos 22.000 dólares en gráfico diario siquiera, ¿vale? Y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta Dicho esto Entre este máximo y este máximo No hay ningún tipo de divergencia Porque hemos quedado un máximo más alto que el anterior El MACD en gráfico diario Sigue con un poco de fuerza No está cogiendo fuerza extrema en ningún momento Pero es cierto que la fuerza no está dejando de crecer Cosa que también es bastante importante, ¿vale? Como os digo Al romper, yo os lo dije ayer Al romper esa media móvil y apoyarnos Lo más seguro era subir Pues ya lo digo Ha subido lo que tenía que subir Y ahora mismo Lo más seguro es que vaya a bajar ¿Por qué? Porque está en la resistencia Como ya hemos comentado, ¿vale? Gráfico de 4 horas Ya se empezará a ver la cosa más clara también Podemos ver que teníamos aquí encima La media móvil de 200 sesiones No la hemos llegado a tocar Está en la zona de 22.700 Podría perfectamente Bitcoin subir A tocar esa media móvil Antes de ni siquiera pensar en caer No... Hay una pequeña divergencia Entre estos dos máximos del R6 Si os fijáis Son máximos más altos Y aquí más bajos Eso sería una señal De cuidado Que la cosa podría empezar a bajar También tenemos el MACD Pues está ya en una zona Pues bastante arriba Es una zona donde ya Anteriormente Ha bajado lo suficiente Como para hacer un movimiento Completo a la baja Hay que tener un poquito de cuidado De todo esto Y... 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 Y poco más Simplemente, ¿vale? Es muy probable ir a tocar Esta media móvil de 21 sesiones En gráfico de 4 horas Viendo la divergencia Viendo la sobrecompra Y viendo el MACD Que realmente Ya no tiene mucha fuerza Podríamos pensar En que sí Bitcoin probablemente Va a tocar esa media móvil De 21 sesiones Está en los 20.500 dólares Esa zona de 20.500 dólares Es un soporte muy importante ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado Si de aquí rebotamos Y hacemos incluso Un máximo más alto Y rompemos el rango La cosa pintará bien Y que nos podemos ir Camino a los 25.000 26.000 dólares Pero cuidado Cuidado, cuidado Porque Como perdamos Estos 20.500 dólares Lo más probable va a ser Volver a la parte de abajo Del rango La zona de 19.000 dólares Como mucho O sea, como mínimo ¿Vale? Y en gráfico de una hora Lo que podremos estar viendo aquí Si quiere cargar Aquí está Es básicamente Que hemos perdido ya La media móvil de 21 sesiones Que hemos formado Una divergencia bajista Y por eso estamos empezando a bajar Que hay que tener Mucho cuidado ya El MACD se ha cruzado a la baja Entonces Lo que nos dice esto Es que muy probablemente La caída en gráfico de una hora No haya terminado todavía ¿Veis? Aquí vemos el MACD Que sigue cogiendo fuerza a la baja Vemos que Estamos básicamente Retesteando Esa media móvil De 21 sesiones Habrá que ver Si conseguimos que nos eche para abajo Y caigamos más todavía ¿Vale? Recordad Tendremos un soporte En la zona de 20.900 dólares Y luego ya la de 20.500 dólares Pero como os digo Lo más probable Estando en la zona que estamos Es seguir bajando Sigue habiendo la posibilidad De subir a estos 20.000 22.700 dólares Antes de caer ¿Vale? Para formar nuevas divergencias Y lo que sea Pero Igualmente no me la jugaría Estando en esta zona aquí Si os fijáis John Tren Short En esta zona de aquí Pues yo ya estoy en beneficios La cosa es protegerse Estar tranquilo Y dejar que el movimiento ocurra En gráfico de 4 horas El movimiento Ni siquiera ha empezado A la baja Y en gráfico de 1 hora Acaba de empezar ahora mismo Todavía le quedan varias horas Así que Veremos Cómo abren hoy las bolsas Porque Estados Unidos En general Todas las bolsas hoy Están un poco bajistas Están formando señales Un poco de techo Y podríamos estar viendo Las bolsas caer hoy otra vez Así que si las bolsas Se ponen a caer Un 1 o un 2% Bitcoin probablemente Se ve arrastrado otra vez En todo este Estos problemas Macroeconómicos Que tenemos ¿Vale? Así que nada Voy a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Y os haya servido No olvidéis suscribiros Dar a like Y recordad que En la descripción De los vídeos Tenéis El link al grupo de Telegram ¿Vale? Es muy interesante El grupo de Telegram Porque se habla mucho Hay una comunidad Con más de 1.100 personas Y hacemos cosas de comunidad Bastante chulitas Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Gente Adiós Adiós Adiós